Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es todo y más net y traemos los juegos de Epic Game Store de esta semana. Tenemos dos juegos, uno bastante conocido y otro que la verdad es que ahí sí que no lo conocía. El primero es Verdun. Verdun es un juego, un FPS multijugador con una ambientación bastante realista de la Primera Guerra Mundial. Es un juego, bueno, a los que gustan los shooters seguramente os interesará bastante, con sistema multijugador en línea, es un, bueno, bastante curioso sinceramente, de 2015, de la compañía M2H. Y intentan decir que son de los más realistas que hay, habrá que probarlo y ver si esto es verdad. Y el siguiente que tenemos es Defense Grid. Es un juego de Tower Defense que ha salido varias veces, regalado en varios sitios, así que, pero bueno, es un juego que tiene unas valoraciones extremadamente positivas. Es del 2008, tiene casi ya unos 13 años aproximadamente. Y es un juego que, bueno, es bastante famoso y bastante conocido y ha gustado bastante, siempre. De hecho, por eso lo han regalado un par de veces y por eso tiene una gran cantidad de ventas. Los que no conocéis este juego y os gustan los Tower Defense, que a veces lo sirven bastante, sinceramente, poniendo las torres, cogiendo el dinero que te dan, invirtiendo en ellas, mejorándolas, etc. Os digo que yo he jugado a algunos de estos y son bastante, bastante, tienen bastante vicio. Bueno, estos son los juegos que tenemos en Epic Game Store estas semanas. Son juegos que no están nada mal, tanto el shooter como el juego de Tower Defense. Y esto ha sido todo en Toymasnet. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.